Hola a todos los gran colombianos, estamos en la Feria Poly Exchange, un evento que se realiza cada año en nuestra institución y que hoy reúne a decenas de empresas que nos van a brindar múltiples opciones para viajar y estudiar en el exterior. Vamos a ver en esta oportunidad con qué llegan. Somos una agencia de estudios en el exterior, enviamos jóvenes a estudiar, a aprender idiomas, inglés, francés, alemán, portugués, mandarín, italiano o a continuar carreras o posgrados en el exterior. Estamos en diferentes países, ya llevamos 17 años en el mercado y el beneficio que damos a los estudiantes es eso, volverlos una carrera internacional. Nosotros ayudamos a conseguir la institución de acuerdo al perfil, de acuerdo al presupuesto y en todos los trámites de la visa. ¿Por qué únicamente a Australia? Porque ahorita es el mejor sitio para ir a estudiar, donde los estudiantes pueden trabajar legalmente por su calidad de vida y por la acogida que tenemos los colombianos. Hasta el momento me he encontrado con muy buenas ofertas y sobre todo a muy bajo costo. Vamos a seguir recorriendo el PoliExchange a ver con qué otras alternativas nos encontramos. Nos gustaría que pudieran venir, conocernos aquí en el stand de la Universidad del Politécnico y aprovechar para mejorar su nivel de idiomas, ya sea inglés, alemán, italiano, entre otros. Quedamos muy pendientes para atenderlos y pues acá los esperamos. Son más de 15 las empresas que se reúnen aquí en el Poli para brindarles a todos ustedes la posibilidad de realizar su sueño en el exterior, bien sea para trabajar, estudiar o simplemente vivir una experiencia cultural. Si necesitan más información de intercambios pueden acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales de nuestra institución. ¡Gracias!